Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal Y la verdad que hoy os traigo un vídeo un poquito diferente Hoy voy a hablaros de, bueno, algo que me encontré ayer en mi cuenta Y la verdad, bueno, primero de todo, perdonad la cara de mierda que tengo Porque la verdad que no he dormido muy bien, no he dormido nada bien Porque, bueno, pues como veis en el título del vídeo tampoco hace falta mucha explicación, ¿vale? Me han robado en FIFA 23, pero ¿cómo me han robado? Me han robado de forma exagerada Y a ver, antes de explicaros todo, ¿vale? Quiero poneros un poco en contexto Hace prácticamente unos dos años yo dejé un trabajo en el que llevaba 12 años Un trabajo muy estable, un trabajo en el que realmente, bueno, pues no tenía, digamos, problemas en continuar Pero, pues decidí seguir un sueño que para mí era dedicarme a esto A crear contenido aquí en YouTube, en directos en Twitch y demás Contenido, chicos, evidentemente de lo que viene siendo FIFA En estos dos años, chicos, hemos tenido altibajos, como cualquier creador de contenido Hemos tenido épocas muy buenas, hemos tenido épocas un poquito peores Pero siempre, desde que ha salido el FIFA hasta el último día del FIFA Hemos estado dándole muchísima caña Tenéis que entender que para mí, mi cuenta es mi material de trabajo Es con lo que yo, al final, curro día a día Y es una cuenta en la que al final, pues evidentemente, meto pasta Porque, bueno, pues para recoger beneficios también tienes que invertir Pero sobre todo lo que le vas a poner a esa cuenta, ¿no? A esa cuenta que empiezas desde el primer día que sale el juego Y prácticamente acabas el último día hasta que sale el siguiente FIFA A esa cuenta lo que le dedicas es tu tiempo, tus ganas, tus horas Y aparte también tus experiencias vividas en directo Pues en mi caso con todos vosotros, ¿vale? Porque al final ahí tengo un... Tenía, tenía, porque no sé si lo voy a recuperar Pero teníamos un montón de sebeces hechos Tenía un equipo potente de cada liga, ¿vale? Que sabéis que es uno de los objetivos que yo me marco siempre para cada FIFA Y sinceramente, chicos El dolor, de verdad, el dolor de perder esa cuenta No podéis ni imaginarlo Bueno, algunos de vosotros seguramente sí me entenderán Entenderán lo que me jode esto Pero muchos de vosotros yo creo que no lo vais a entender Esto básicamente, por ejemplo, es como si tú eres cantante y te quitan la voz O como si eres guitarrista y de repente tu guitarra de toda la vida Pues te la quitan o se te rompe, ¿vale? Básicamente es algo así Es un ejemplo que, bueno, pues no se me ocurría otro ahora mismo Mientras estoy grabando esto Perdonadme, como digo, he dormido poco Quizá no es en mi mejor vídeo, ¿vale? Pero chicos, mirad qué dolor O sea, imaginaros cuando yo entro en mi plantilla Y veo esto O sea, la cuenta está El equipo, lo que es mi equipo Está vacío Totalmente vacío Pero es que, claro, te vas aquí a seleccionar plantilla Y no tengo nada, chicos Mis plantillas Mis plantillas, todas las que yo tenía Tenía una plantilla de iconos Full iconos Casi completa Una de full héroes casi completa Una de cada ligas Que tenía, de verdad Tenía un montón de plantillas Y me han quitado todo O sea, cuando os digo todo Es todo De hecho, mira Me puedo ir aquí al banquillo Me puedo ir a los suplentes Le doy a añadir jugador Chicos Y no tengo absolutamente nada ¿De acuerdo? Nada O sea, ni una carta de jugador Ni un plata Ni un bronce Pero es que he estado mirando Y no tengo ni los contratos Chicos O sea, ni siquiera los contratos Entonces, a ver Yo digo una cosa Esto sí que me gustaría hablarlo con vosotros Y es que Joder Puedo llegar a entender Que una persona Pues entre en una cuenta Que quiera Quitar las monedas ¿Vale? Y entre Y oye, empiece a vender todo lo que tienes Empieza a pasarse monedas Pero siento que en esta ocasión En este caso Es alguien que ha ido a hacer daño Es alguien que ha ido a machacarme Es alguien que creo que está pasándole a más gente Pero me da la sensación de que no es algo aleatorio ¿Vale? Me da la sensación de que Hostia Si tú entras en la cuenta de alguien Y le descartas todo Absolutamente todo lo que tiene incluido Los intransferibles Que sinceramente es Tenía 3 millones de monedas Más inversiones de tradeos y tal Pero no me duele tanto Como los intransferibles Que es algo que De verdad Dudo que lo vaya a recuperar No lo sé Ahora mismo Tengo momentos Chicos La verdad Voy a ser sincero con vosotros Hay momentos En los que quiero confiar En los que digo Bah, esto me lo van a solucionar Y hay otros momentos En los que digo Date por jodido Porque es que esto no lo recuperas Ni loco O sea Todo lo que tenías Es que no lo vas a recuperar Porque es lo que os digo Chicos Al final Las monedas Las monedas Evidentemente Me duele perder las monedas Porque tenía 3 millones Y bueno Duele perder 3 millones de monedas Pero lo que duele Sobre todo es eso El esfuerzo El trabajo Las horas invertidas Ya no el dinero Sino las horas invertidas También chicos Con todos vosotros Esas cartas Que llevaban tantísimo tiempo Conmigo Los SBCs Que no voy a volver Que no voy a volver A poder hacerme O sea Realmente te desmotiva muchísimo Teniendo en cuenta Que el juego sale Prácticamente en octubre Estamos en marzo Son muchísimos meses Muchísimas horas Currándomelo ¿Vale? Y duele muchísimo O sea De verdad Duele muchísimo Y ahora mismo siento Hoy os traigo este vídeo Explicándoos todo lo que ha pasado Pero ahora mismo siento Que claro Que voy a poder subir yo Estos días Que voy a poder hacer en directo Es que no voy a poder Ni hacer ni un triste SBC No voy a poder hacer nada Porque muchos me estáis ofreciendo Vuestras cuentas chicos Pero yo no De verdad No puedo aceptar eso O sea De verdad Mil gracias a todos los que os estáis volcando conmigo Y que me estáis diciendo No Ernest Toma mi cuenta Yo ya no juego O te la presto De verdad Yo os lo agradezco Pero es que No es eso chicos Yo quiero mi cuenta En la que llevo tantísimas horas invertidas Una cuenta en la que Como digo Tenía mi equipazo De 16 millones de monedas Es un equipo Que era una locura ¿Vale? Yo estaba encantado O sea que 3 toti ¿Dónde está ahora eso? Es que Si no puedo recuperar eso Hostia No lo sé No lo sé O sea Perderé todo La motivación Por el juego Puedo decir que Se va la mierda Totalmente Es que mirar eso chicos Es que mirar Mi equipo O sea Mirar mi equipo Este equipo En el que bueno Hemos ido cambiando la formación Hemos ido cambiando las cartas Hemos ido cambiando Pero ahora Es que no hay nada Es que no hay nada Tío Es que cuando entré Y lo vi en blanco Totalmente Es que Hay que ser Mala persona Tío Para quitarle a alguien Sus intransferibles Es que Es que ya os digo Puedo entender lo de las monedas Porque hay alguien Que a lo mejor Quiera sacar beneficio Vendo las monedas Pero quitar los intransferibles Tío De verdad O sea Creo que ahí Es alguien que Como os digo Va a joder Va a hacer daño Y va a machacar A una persona Es la sensación que yo tengo Y la sensación que me da O sea Entrar al equipo Entrar al club Y que esté Totalmente vacío O sea Quitar los intransferibles Pero incluso Bronces intransferibles O sea Todo Lo intransferible Todo Tío por favor O sea Hay que estar mal De la puta cabeza Pero chicos Es que el ser humano es así ¿Vale? En la naturaleza del ser humano Está esto Yo me he dado cuenta De que la gente es imbécil Es que me he dado cuenta O sea Vosotros ahora mismo Me ha pasado todo esto Os ponéis en mi lugar Estáis en Twitter Todo el mundo apoyando De verdad Mil gracias a todos Me habéis escrito mails Que si me dais la plantilla Vuestra plantilla Que si me la dejáis Que si no sé qué Mogollón de gente Intentando ayudarme Contactando con EA Etiquetándolos De verdad Mil gracias a todos Pero luego está Gente como este ¿Vale? Este subser Porque no tiene otro nombre Que Fijaos El mensaje Que me pone Voy a tapar el nombre Porque Tampoco quiero Que vayáis a decirle Absolutamente nada O sea No quiero Que nadie le diga Absolutamente nada A esta persona Por llamarla de alguna manera Porque hay que ser Rata Y ruin ¿Vale? Bueno De hecho Si estás viendo el vídeo Que seguramente lo estás viendo Decirte tío Que eres Eres mala persona O sea Seguramente No te habías dado cuenta Pero creo Que ahora mismo Tienes que Tienes que verlo O sea Es que esto es de ser mala persona Es que No tiene otro sentido O sea Es la primera vez Que me alegro De que roben a alguien Chicos Es que tú eres tonto Tú eres tonto Y luego ya el mensajito De ahora podrás ponerte A trabajar de verdad Vamos a ver Gente Estamos Es que mira Es que lo pone debajo 12 de marzo De 2023 ¿No te da vergüenza A 12 de marzo Poner eso Y quedarte tan ancho Ahora podrás ponerte A trabajar de verdad Tú sabes las horas Que yo le he hecho a esto No tienes ni idea O sea Con lo que llevo Trabajando de esto Solo con las horas Que llevo trabajando de esto Creo que ya he trabajado Más que tú En toda tu vida Porque seguramente Eres un random Que vamos Que no ha dado un palo al agua En su vida Así que hazme un favor Tío Hazme un favor Respétate un poquito Porque es que esto Me parece lamentable Es que chicos Casi 2.300 vídeos Subidos 70 millones De reproducciones En el canal Y viene este chaval A decirme Que me busque un trabajo Que es que no sé Lo que es trabajar Cuando ya te digo Que yo llevaba 12 años En una empresa Y doy ese paso De dejar la empresa Dedicarme solo a esto Que es lo que me gusta Que es lo que amo Doy un paso muy arriesgado Y viene este chaval Aquí ahora A explicarme Que es que no sé Lo que es trabajar Bravo Chicos por favor Un poco de personalidad Vale Lo de Mucho texto La de trabajarte La sabes Ya está bien Por favor Vale Ya está bien Un poquito Y bueno chicos Pues nada más Hago el vídeo Porque bueno Yo sé que muchos No me seguís en Twitter Arroba Ernest in Game En Twitter Que por ahí Os actualizo todo Os voy contando Las cosillas Que van pasando Y bueno Sé que mucha gente Pues no me sigue en Twitter No sabe nada de esto Y por eso he dicho Voy a hacer el vídeo Por si Tengo que cambiar el contenido De repente Y jugar Pues con un equipo De 50.000 monedas Entiendeme Yo espero que no Vale Espero que no He hablado con bastantes personas Ahí que están un poco metidas En el tema de EA Que tienen contactos con EA Yo creo que se va a solucionar Quiero creer que se va a solucionar No sé hasta qué punto No sé si me pueden devolver mis cartas No sé si me pueden dejar el club tal cual estaba No tengo ni idea Pero quiero creer que se va a solucionar Chicos Así que bueno Nada más Por mi parte es un vídeo Que ojalá No tuviera que hacer un vídeo de estos Porque la verdad Preferiría traeros Yo que sé Cualquier otra cosa Algún SBC Algún top de cartas Pero sinceramente chicos Hoy No quería saber nada del FIFA Solo quiero que Que mi cuenta vuelva Y ya os digo O sea Es una pérdida Que joder De verdad que Es muy complicado O sea Yo sé que para muchos Es un juego ya está Punto Pero entender que para mí Es mi día a día Mi herramienta de trabajo Y no sé Es como si llegas a tu oficina Y se te ha quemado todo ¿Sabes? O perder un disco duro Con toda tu información De todo el trabajo que llevas O sea Es algo así Es algo duro Es difícil de explicar Pero claro Entender que para mí Es como digo Mi herramienta de trabajo Algo con lo que estoy día a día Y bueno Pues el daño es muy grande Y ya digo Hay que ser mala persona Tío Para entrar a una cuenta En vez de robarle las monedas Y ya está No Le robas las monedas Y te descartas todo Tío O sea De verdad No lo sé Si alguien Si el que ha Ha entrado en la cuenta Tío Y ha hecho eso Está viendo el vídeo Tío Es una rata Impresionante Es asqueroso Es puto asqueroso Y bueno chicos Pues me marcho ya ¿Vale? Nada más que comentaros Un vídeo que bueno Pues se sale un poco de la norma Espero que volvamos a FIFA Como habitualmente Con cositas Espero que vuelva la cuenta Ya os iré avisando ¿Vale? Sobre todo por Twitter ArrobaRencingGame Por ahí os cuento todo Mil gracias De verdad A los que me estáis apoyando Para intentar solucionar el tema Mil gracias Vosotros sabéis perfectamente Quienes sois Os dejo un botón por aquí Para que os suscribáis al canal Si queréis suscribiros aquí A este canal Para no perderos nada De los próximos vídeos que se vengan Y reiros de mí Tienes un equipo de 50 Suscríbete ¿Vale? Y por aquí te dejo dos vídeos Que bueno Dejemos subidos recientemente Cuando tenía monedas Y cuando mi cuenta Valía para algo Señores Nos vemos mañana O eso espero Con un nuevo vídeo Adiós Adiós